Vacío y sin rumbo Vacío y sin rumbo, sin consuelo y sin amor Yo andaba perdido sin importar mi dirección Apartado de mi Cristo, confiado en mi razón Creí tenerlo todo, pero todo se acabó Amistades y amores, dinero y diversión Destruyendo mi vida Hundido en el sejón Pero llegaste tú, pero llegaste tú Sin importar mi condición, sin importar quién era yo Salvaste mi vida y me diste un nuevo amor Y hoy puedo decir Con Cristo yo me voy Con Cristo yo me voy Paso y sin rumbo Sin consuelo y sin amor Yo andaba perdido sin importar mi dirección Vacío y sin rumbo, sin consuelo y sin amor Yo andaba perdido sin importar mi dirección Apartado de mi Cristo, confiado en mi razón Creí tenerlo todo, pero todo se acabó Amistades y amores, dinero y diversión Destruyendo todo, pero todo se acabó Destruyendo mi vida Unido en el sejón Pero llegaste tú, pero llegaste tú Sin importar mi condición, sin importar quién era yo Salvaste mi vida y me diste un nuevo amor Y hoy puedo decir Con Cristo yo me voy 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 ¡Gracias por ver!